Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a nadie Abrázame muy fuerte amor Amor Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Querida Ay No me ha sanado bien la herida Ay Te extraño y lloro Todavía Ay Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Amor Querida Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh Oh querida Ven a mi que estoy sufriendo Oh Ven a mi que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Querida Por lo que quieras tú más Ven Más Más compasión de mi Tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ajá, ajá, tú ven a mi soledad Tú, yo no puedo ni me quiero olvidar Dime cuándo tú, ey, tú Dime cuándo tú, ey, tú Dime cuándo tú, ey, tú Ah, muchachos no se componen Cuando tú estás conmigo es cuando yo vivo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada, nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona A hechas tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca amor es un Abrázame que el tiempo hiere, el cielo es téril Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo yo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca de dolor he sido un partidario Pero a ti no puedo sufrir, no puedo bien creer Imagínate el culo que va a subir amor a ti Abrázame que el tiempo pasa y el cielo se reviene Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo encontraré Abrázame que Dios perdona pero el miedo a mi culo Abrázame que no le importa saber que eres culo Abrázame que el tiempo pasa y te llego a mi culo A ellos la voz en mi야, a él, tengo yo Y que el tiempo pasa y te llego a mi culo Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo pasa y te llego ¡Gracias! 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 Un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza ahí de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amor eterno e inolvidable Amor eterno y no te acerden Como quisiera ser tu alegría Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo Y la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Que tus oídos jamás se lo vean Cerrado nunca y exalignado Amor de él En olvidar de tú Amor de él Salgo contigo A servir Amor de él Eterno Eterno Amor eterno Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas Por penas Por penas De dolor De amor Amor de tantas despedidas y desperas Soledad 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 Eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad Eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti Ojos que te vieron tanto y que te vieron tanto y que te vieron tanto y que te vieron tanto en ti Amor eterno 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 Amor eterno Eterno amor Eterno Eterno amor 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 Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Oye que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires pa' tu cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí El alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento Y ve, date cuenta de que el tiempo Es cruel y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, ven, ven Ven, querida Por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí Tú ten, mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida Eh, 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 eh ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú! Ven a mi soledad ¡Tú! Yo no puedo ni te quiero olvidar ¡Au! Dime cuándo tú ¡Ey! ¡Tú! Dime cuándo tú ¡Ey! ¡Tú! Gracias por ver el video 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 Oh, ven ya, querida No me asan